Le damos la bienvenida al señor Lautaro Volpe. ¡Bienvenido, profe! ¿Cómo que va, profe? Perfecto. Venimos a aprender acá, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de cosas. Porque hoy es un día importante. Hoy es un día re importante, sí, sí. 12 de octubre, ¿qué pasó? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a la isla de Guanajaní, en las Antillas, en la zona de las Bahamas. Y a partir de ahí es que se empieza a conmemorar este día que hoy conocemos como el Día de la Diversidad Cultural. Que ya no se llama Día de la Raza, no se le dice más, mala palabra. Claro, porque cuando éramos chiquitos decíamos festejamos el Día de la Raza. Sí, no, un horror. Tremendo. Tremendo, un horror, sí, sí. Sí, porque además raza es una palabra que viene como de la biología. Y cada vez que usamos esa palabra como que suena a separación, ¿no? Como vos sos así, yo soy así. Exacto. Entonces ya no hablamos de raza, hablamos de diversidad cultural, de respeto a la diversidad cultural. Respeto a la diversidad cultural. Perfecto. Me gusta mucho más, te digo, ¿eh? Y suena mucho mejor, sí. Igual llegó a las Bahamas, ha zarpado el lugar. Sí. Tranca, ¿no? Aguas cristalinas. Sí, 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 no se encontró un mal paisaje. No, no, no lo pasó mal. Claro. Y contame un poquito más. Bueno, está bueno como saber qué hacía Colón de este lado del planeta, ¿no? Es que un día se levantó y dijo, uy, quiero cruzar el mundo, ¿no? Claro. Quiero cruzar el mar. Entonces está bueno como saber qué pasaba en el mundo en esa época, porque el hecho de que Colón llegara a América no es de la nada, sino que es el resultado de un proceso muy largo que se está dando en Europa, porque Europa estaba como... Se estaba expandiendo por todos lados, ¿no es cierto? Porque en esa época se habían cortado como todas las rutas comerciales que unían a Europa con Asia. Entonces como que el comercio de las especias y todo eso no se había cortado. Claro. Entonces como que tanto Portugal como España tuvieron que buscar nuevas rutas para llegar a Asia. Sí. Los portugueses se fueron por África intentando dar la vuelta a África. Claro. Y los españoles dijeron... Che, se puede ir por acá, en un cachito más largo, pero... Claro, ¿viste? Che, quizás el mundo es redondo y podemos dar la vuelta, ¿no? Sí, sí. Entonces como que, bueno, este viaje de Colón es el resultado de todo ese proceso con unos 40, 50 años de expansión, ¿no es cierto? Exacto. Esa es la caída de Constantinopla, que es justamente esta ciudad que al ser conquistada por los turcos hace que esas rutas se corten. Ajá. Entonces ese es más o menos como el contexto global, digamos, por qué Colón de repente se encuentra con América, ¿no? Y un poco lo decíamos al comienzo del programa, hay como dos historias o dos versiones, una historia un poco más negra, más fuerte, y otra historia más rosa, más casi de Disney, te diría. Sí, sí, sí. Lo cierto es que con respecto a este tema ha habido muchísimas controversias historiográficas, ¿no es cierto? Muchos historiadores peleándose por distintas historias y vamos a tener una leyenda negra y una leyenda rosa. Sí. La leyenda negra es esta que sostiene o como que realza todas las atrocidades que hicieron los españoles en América, ¿no es cierto? Que solo habla de la masacre, del despojo. Sí, sí, del genocidio. Claro, del genocidio. Y la leyenda rosa, por otro lado, como que es la más defendida de España. Claro, vinieron a traer su cultura, mostrarles lo que hacían. Sí, no solo eso, sino también a salvar a un montón de pueblos, ¿no es cierto?, indígenas que estaban como siendo oprimidos por otros pueblos indígenas. Sí. Entonces los españoles aparecen como salvadores, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, las dos, como dicen su nombre, son leyendas. Las dos tienen cosas que son ciertas, pero en general están como exageradas. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Elige tu propia aventura? Elige tu propia aventura. No, mira, lo cierto es que en los primeros 50 años de conquista, para que te des una idea, la población indígena originaria de las Bahamas disminuyó en un 95% casi. Ah. Eso es dato, digo, ¿no? Eso no es interpretación. Sí, 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 claro, es información. Entonces la masacre y la masacre demográfica existió. Sí. Después con respecto a las leyendas, a los relatos, tienen mucho de relatos justamente, ¿no es cierto?, de propaganda. Lo que yo creo que está bueno es empezar como a buscar nuevas interpretaciones que le den voz justamente a la vivencia de los pueblos originarios en esta época. Porque tanto la leyenda negra como la leyenda rosa sitúa a los pueblos originarios nada más como receptores de lo que hacían los españoles. Claro. ¿Los españoles son buenos o son malos? Claro. Pero los pueblos originarios, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Y ellos tenían decisiones, hacían alianzas, tenían su resistencia, tenían sus acciones. Entonces está bueno justamente hablar del respeto a la diversidad cultural y buscar estas nuevas formas justamente para integrarnos, ¿no es cierto? Como decíamos al principio, que la raza no sea, o sea, el concepto de raza, ¿no es cierto? Que es como que se para más. Claro, se para. Entonces lo dejamos de lado, hablamos del respeto a la diversidad cultural, buscamos integrar la voz de los pueblos originarios en este relato como para que, bueno, este día nos sirva para reflexionar también. Espectacular, me gustó. Y vamos a cerrar con eso, un poco de reflexión en torno a las identidades culturales y saber, y sobre todo proponer esto, ¿no? El respeto a la diversidad. En definitiva, somos todos distintos y hay que respetarnos entre nosotros. Totalmente, sí, sí. ¿Querés decir algo más para cerrar? No, no, creo que eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Como tomar este día como para reflexionar en torno a cuestiones como el racismo, cuestiones que se ven mucho en nuestra sociedad y que actualmente están como muy ahí en boga, ¿no es cierto? Entonces, como, bueno, tomar el día para reflexionar que es para lo que sirve. Totalmente, totalmente. No solo en las escuelas, sino también aprovechar y que sea una conversación que tengamos en casa con todos los integrantes de la familia para seguir nutriéndonos y creciendo. Profesos, crack, vengas a tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Una cachereada que he metido de camisa. Na, 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 na. ¿Qué tal, sí? Ah, olvidate. Mirá, qué bien. Qué bien queda cámara, profe. Qué bien queda cámara. Ojo con este profe, ¿eh? Ojo con este profe. Gracias, un placer. No, gracias a vosotros.